Un corazón valiente que no te dé a lo que siente. ¡Miguel! 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 ¡Es una locura! ¡Miguel! Invoco los poderes del fuego para que en nombre mío dañen la vida de Miguel Valdés y se lleven el cuerpo y el alma de la persona de esta foto que sostengo ahora mismo en mis manos. Que la sombra del mal venga a buscarlo. Miguel, váyase con su gente. No tiene nada que hacer aquí. Váyase, usted es la mujer del bardugo. Tú no eres nadie, así que cállate la boca, Miguel. ¡Vete! ¡Miguel! Si Miguel te está diciendo que te vayas, vete, Fabiola. Vete. Lárgate con el padre de tu hija. No quiero que se muera mi papá. No, ahora que lo conocí. Ahora que sé lo que es tener un papá que de verdad te ame. Un papá que te cuide. Que te proteja. Ya, ya. Pensemos que está bien, ¿sí? Que va a regresar sano y salvo. ¿Y si no vuelve? Y si lo pierdo para siempre, teníamos tanto por vivir. Tantos planes. A mí la verdad me gustaría viajar mucho contigo. Ir a Roma, Vaticano. ¿Sabes qué me gusta? Mucho en la cultura asiática. Me voy a conocer Japón, China. No sé. Viajar. ¿A ti qué te gustaría conocer? Todos y ninguno. ¿Qué es eso? Explícate. Contigo cualquier lugar es lindo. Contigo no necesito nada más. Humedad es lo que nunca tuve. Lo que siempre soñé y más. Te amo. Ojalá todavía tengamos ese futuro. Claro que sí. Lo van a tener. Lo vamos a tener. Voy a rezar por él y por Nicolás. Ay, ¿faltará mucho? Supongo que sí, mi amor. Son varios estudios y... Tú sabes que esa operación es muy compleja, mis amigos. ¿Y tú qué haces aquí? Habló con el médico. ¿Le dijo algo? Es que se llevaron a Nicolás para hacerle los estudios. El doctor me dijo que es una operación muy delicada, pero tiene mucha confianza en que todo va a salir bien. Ya. Qué preocupado, ¿te ves? ¿Te puedo contar algo? ¿Sabías que Miguel y tu amigo el verdugo se están batiendo a duelo? Debe estar pasando en este mismo momento. Aguante. Señor, aguante. Aguante, por favor. ¡Investida en la camioneta! ¡Préndela! Ya llegó la hora. No, 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 señor, no me diga eso. No me diga eso, señor. No me diga eso, por favor. Mi chiquita, precios. Ya, ya, ya. ¡Faviola! ¡Faviola! Aquí estoy, aquí estoy. Tengo mi chiquita. ¿Gurio Valdés? ¿Gurio Valdés? No. Si vuelve con él, no va a ser el bebé que, que este verdugo la moco con todo el corazón. Que... No hables. Escúchame. Que sepa que muchas mujeres fueron a mi cama y usted se va a llevar el alma mío. se va a llevar mi corazón. No entiendo por qué me mentiste. Me dijiste que estabas muy bien, mi amor. Muy cómodo en ese bufet y ahora resulta que no. Lo hice para no preocuparte, pero solo me asignaron una tarea administrativa. ¿Pero por qué? Nadie confía en mí. A pesar del tiempo para mucha gente sigo siendo el culpable de todo lo que pasó con Fernanda. Si sigo trabajando es porque necesitamos el dinero. Pero la verdad es que no me siento bien detrás de un escritorio acomodando carpetas. Ay, mi amor, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué quería que estuvieras orgullosa de mí? Estoy muy orgullosa de ti. Siempre voy a estar orgullosa de ti. No lo olvides, mi amor. Pase lo que pase de quienes seré siempre orgullosa es de ti. Te amo con toda mi alma. Ringo. Quiero... Señor, señor, maole. Quiero morir en el agua. Y la ceniza la hace echar al mar. ¿Voy a amar? No, señor, no me diga eso. Usted no se puede morir. No me deje solo, por favor. No me deje solo, sí. No me deje solo, por favor. ¿Y usted, mi chiquita? ¿No se va a despedir de este verdugo enamorado? Sí. Sí. Te voy a decir que te odié. Te odié con la misma intensidad que a mi amigo Valdés. Te odié desde el momento en que supe que eras el verdugo. Te odié mucho, pero... también aprendí a quererte. Pero como Javier. No como el verdugo. No como la persona que me mantuvo encerrada, que me robó la vida, sino como... como Javier. Como el que me acompañó los siete meses de embarazo, que estuvo conmigo. El que me consintió, el que me consiguió películas románticas. El que estuvo conmigo siempre. Yo sé que usted tiene buen corazón. Lo voy a extrañar. No se va a morir. No se va a morir. No se va a morir. Gracias, mi amor. ¿Qué habrá pasado con Miguel? Yo también pienso en él. En mi hermana. Voy a ir a la clínica a ver a mi sobrinito y a esperar noticias de Miguel. Yo tengo que ir al bufete. Mi vida, mírame. No te desanimes. Tienes que tener esperanzas. Tú eres un gran abogado. Ya llegará la persona que confía en ti ciegamente. Vas a ver que te van a dar el lugar que te mereces, mi amor. Me siento muy culpable de todo. De no poder ofrecerte a ti y a nuestros hijos lo mejor. Nos das tu amor. Con eso nos basta y nos sobra mi vida. Te juro que vamos a ganar esta lucha. Te lo juro. Hijo, ¿cómo salió todo? Bien, mamá. Me hicieron unos exámenes, pero no me han dicho nada. ¿Y tu papá? Se quedó hablando con el doctor. Permiso. Gracias. Bueno, mi amor, ya sabes que si todo sale bien... Ay, Nicolás. Mi amor, ¿tú estás seguro? Sí, mamá, por supuesto. Yo me quiero operar. ¿Qué te dijo el doctor? Que está en condiciones de operarlo hoy mismo. A la camioneta, vamos. Ábrale. Por acá. Sáquemelo de aquí. Uno, dos, tres. Cuidado, con cuidado. Vamos, vamos. Cuidado. Vamos, yo lo recibo. Miguel, por favor. Por favor, por favor, por favor. Quiero verlo, quiero verlo. Vete, por favor. Vete. Díganle. Díganle que se vaya. ¡Fuéltame! Larga vida, Alberto. Ya lo escuchó. Él está así por usted, por su desamor, por su culpa. Tú no sabes nada de amor. ¡Nada! ¡Suéltame, Lalo! No, señora. ¡Suéltame! 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 Que la muerte venga a buscarte, Valdés. Que ardas en el fuego de mi odio. Arde, 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 arde en el fuego. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Miguel se está muriendo! Lo siento, Fabiola, nos tenemos que... ¡Ivonne! ¡Vámonos! ¡No, por favor! ¡No, Miguel, no te vayas, por favor! ¡Vámonos! ¿A qué? ¡No! 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 Señor, no me haga esto. Señor, no me haga esto. No, no, Ringo, Ringo, no, no, no. ¡Ariola! Ringo, haga eso. ¡No! ¡Deje morir con dignidad! ¡Upo un dole, caballeros! ¡No lo haga!